La señora Francisca, torre de Guemada, para el cual quiero fuerte, los aplausos por favor. Nos acomodamos por acá por favor, a la hora de su nieto. Qué mejor alegría, qué mejor regocijo en poder compartir estos momentos tan importantes en que Miguel Ángel ya es un doctor en la carrera de odontología. Sin más preámbulos, voy a ceder los micrófonos a los creadores después de este jovencito que tenemos enfrente de nosotros. Me estoy refiriendo a su señor padre, el señor Edmundo Garrofigueroa.